Hola, soy Casey, soy de los Estados Unidos. Estudio en la Universidad Carolina del Norte en Asheville y estudio ciencia política y español. Y yo escogí ISACI porque cuando estaba haciendo mis investigaciones, en la página web de ISACI tuvieron muchos videos y mercadeo muy, muy bueno, fenomenal. Y me sorprendió porque las otras universidades que fueran mis opciones para intercambio no tuvieron videos así, páginas de web así. Las redes sociales que tienen ISACI son llenas de información, eventos, y fue maravillosa. Entonces yo sabía que tenía que ir a ISACI y hice más investigaciones sobre Cali en general. Y yo descubrí que tiene un parque de gatos, entonces tenía que ir. Y también yo leí que es una cultura muy amigable, con mucha energía y eso fue atractivo también para mí.